Buenas tardes amigos de Youtube Aquí Carlos otra vez con otro video Esta vez quiero enseñarles como hago yo Cuando me toca enviar unos parches Son cosas bien livianas No pueden ver, no pesan ni una onza Lo envío en un sobre de burbuja grande Y ya se lo resuelvo También tengo estos postales que he conseguido Que en realidad no pesan absolutamente nada Ustedes pueden ver que no se mueve la La bascula Postales Recientemente conseguí muchas postales A viejitas que son de colección Y mucha gente las compra Y ustedes dicen Bueno pero esto es muy fácil De enviar, se envía en un sobre De burbujas y ya esta Bueno Si ustedes quieren Ahorrarse mucho dinero con esto Les voy a dar un tip De los que yo utilizo Yo nada mas Unos tickets de Disneylandia Muy viejitos En aquel tiempo costaban 12 Entonces 70 No se de que año será Pero Esto ya no lo vamos a ver nada mas Entonces Yo lo que utilizo son estos sobres Sobres regulares Siempre tengan sobres a la mano Porque son muy útiles Para este tipo de postales Vean Cabe exactamente Esta sobre espacio Que es la ventaja de este sobre Que no pesa ni una onza Yo lo que hago es Compro estas estampillas O estampillas regular Como ustedes quieran Yo prefiero usar este tipo de estampillas ¿Por qué? Porque esta estampilla No se si ustedes alcanzan a ver aquí Arriba de la bandera Tiene una serie de números Que esto ustedes lo pueden ocupar Para ustedes meterlo manualmente Y decir que ese es el Tracking number De la carta Las otras estampillas Que tengo por acá Un ejemplo también Es la misma Pero No Traen ese número de serie Como pueden ver ustedes Este número de serie Viene aquí Entonces Cuando ustedes venden el producto El cliente siempre espera De que ustedes le envíen Un tracking number Estas estampillas Son especiales Porque traen El tracking number Lo que he notado Es de que El panel completo Trae El número ese Todas iguales Pero igual Ustedes se lo ponen ahí Es como en serie Este también lo trae igual Pero como les digo Ustedes manualmente lo meten Cuando ustedes ya Envíen esto Porque si ustedes envían esta carta Como ustedes pueden ver acá Recientemente me tocó Que vendí una Una postal Como esta Que no pesa absolutamente nada Solo Yo lo quise hacer en la Computadora Con mi printer Que yo tengo acá Comprar el sello postal acá Me costaba Dos veinte Solamente esto Pero Si yo utilizo un sobre mío Le pongo mi dirección Y la dirección De la persona Que me la compró Lo puedo enviar Con una estampilla De estas Y llega perfectamente Al cliente Ustedes nada más Van a A pagar lo que es una estampilla No van a gastar Ni un dólar Ese es el ahorro Que les quiero enseñar Ustedes Todo lo que sea Cosas bien Livianas Como este sello postal Todos estos A A parches Todo lo que sea Cosas de papel Livianito No paguen Eso En la computadora Porque van a salir Gastando más Esto exactamente Ustedes Lo pueden enviar Con una sola estampilla Y va a llegar A su destino Sin ningún problema Lo pueden ver Cabe perfectamente Aquí Ustedes Le pueden Yo Lo que hago es Que tengo otro cartoncito Y que se lo Se lo pongo Adentro Para que vaya Como un sándwich protegido Y este un poco más rígido El sobre Lo cierro Pongo mi dirección La dirección del destinatario La estampilla correspondiente Y la envío En el correo Nomás la deposito Y ya me ahorro Mucho más dinero Porque como les digo Si ustedes lo hacen Pueden hacerlo en el correo También No tienen ningún problema Ellos Lo acuñan Pero no les van a dar Un numerito De estos Ellos nada más Porque como es First Class Lo que van a hacer Es ponerle una estampilla De estas Y se va A mi me gusta Enviarle al cliente Un número De Un tracking number Que ellos puedan rastrearlo Y con esto Trabaja perfectamente Díganme Que les ha parecido El video Si les ha parecido Bien la idea Y Si tienen otra idea Mejor que esta Que la mía Déjenmelo saber Y Déjenme saber Si les gusto Esto Si han ahorrado Un numerito Voy a estar esperando Sus comentarios Otra vez Espero un like De ustedes Y Que se suscriban A mi canal Ok Cualquier una pregunta Me dicen Y lo Trato de responder Lo más pronto posible Gracias Y cuídense mucho